¡Suscríbete al canal! No puedo respirar, cada vez que tú me miras, no me puedo resistir A tus brazos, a tu boca, a tus ojos, a tu piel Este amor que me sofoca, que me hace padecer Oye, niña consentida, abre tu brazo otra vez Déjame entrar en tu mundo y poderte querer Cada vez que te veo pasar, la reina de la noche me conquista Con su mirada celestial Te he tocado el virus, el sabor de la lluvia que hipnotiza Algo que me excita, me puede matar Cada vez que tú me miras, siento que tú me iluminas Cada vez que tú me miras, siento que tú me iluminas Cada vez que tú me lloras, ya no puedo vivir Cada vez que tú me besas, mi voz empieza a latir Cada vez que tú me enamoras, no puedo respirar Cada vez que tú me miras, no me puedo resistir A tus brazos, a tu boca, a tus ojos, a tu piel Este amor que me sofoca, que me hace padecer Oye, niña consentida, abre tu brazo otra vez Déjame entrar en tu mundo y poderte querer Me he convertido en tu esclavo, te he seguido los pasos Desde la luna hasta aquí, no entiendo qué poder Siempre esté en mi corazón, que no te he podido olvidar Cada vez que tú me lloras, ya no puedo vivir Cada vez que tú me besas, mi voz empieza a latir Cada vez que tú me enamoras, no puedo respirar Cada vez que tú me lloras, ya no puedo vivir Cada vez que tú me besas, mi voz empieza a latir Cada vez que tú me enamoras, no puedo respirar Cada vez que tú me miras, no me puedo resistir Cada vez que yo te veo pasar Cada vez que estás cerca de mí Cada vez que yo te veo pasar No me puedo resistir